Por eso se llama El Tractor, pero vamos a poner fielto del orgullo de Manzarillo Colima, sí señor. Se lo dirija todo el público de Remarso, que le aguante de todo corazón alguna petición. ¿Vos a ver? Échale. Échale, ¿cómo es? Ahora sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¡Vuelta, cabrones! ¡Vuelta el deparo, no se hizo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Aquí hay el maligno! ¡Se va! ¡Y se puede! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No lo suele, cabrón de los brazos! ¡Que retumbe el cerro y que se prenda la sierra, chicos! ¡Viene la cuerda! ¡Oye! ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh, por favor! ¡Ya viene sinvergüenza, ya viene la cuerda! ¡Dale puerta, amigo! ¡Viene, viene, viene! ¡Todo listo, todo listo! ¡Vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Aquí hay el maligno! ¡Aquí hay el maligno! ¡Quítaselo, parejo! ¡Quítaselo, por mí, que Dios es soñar! ¡Los reparos y aguantos a Dios que nunca lo ganó! ¡A la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe! ¡De todo corazón! ¡Algún son el especial, cielo! ¡Arriba, quítaselo! ¡Aprovechelo, amigo! ¡Aprovechelo! ¡Allí viene de afuera! ¡Allí viene de afuera! ¡Allí viene de afuera! ¡De pie a oferta! ¡Fuelta, cabrones! ¡Ahí está, abriete, hijos! ¡Abrriete, chica! ¡Le tiene una tela! ¡Aganse cuando se va! ¡Se va y se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! la vuelta! Well done! Atrio! ...los bericheros, toro que le está sacando la cosquilla, para sacarle la cosquilla en estos reparos macizos de hoy en la plaza del pueblo. como siempre a todo el público de reparos que le aguante con el corazón en la mano y yo le pregunto que son le ponemos dijo son de las pípridas y señor ahí viene ahí viene ahí viene todo eso suelta 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 acantense chicago apriéntale carmina de Dios hombre apriéntale hijo se va apriéntale hijo acantense con todo eso 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 sangre se lo pide y se fue se fue y se fue se fue y se fue y se fue y se lo quito ayúdalo 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 Don se fumo al posible nascido le quito y guapo y y ¡Gracias!